Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos aquí a las redes sociales de Martín Noticias con este servidor, Mario Pentón. Hoy, pues quiero darles la bienvenida, también comentarles acerca de las novedades. Comienzan a llegar los primeros cubanos con permiso de viaje aprobado. Así como lo están escuchando, el día de ayer les comentaba aquí en exclusiva, en Martín Noticias, lo que estaba ocurriendo. El gobierno de los Estados Unidos nos había confirmado a Martín Noticias en horas de la tarde de que comenzarían a dejar viajar a los cubanos que tuviesen el permiso de viaje aprobado y también, no solo a los cubanos, y esto es importante decirlo, a las demás nacionalidades, es decir, a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los haitianos, con permiso de viaje aprobado tras la suspensión de la entrega de permisos de viaje por el parol humanitario. Esto, nos lo dijeron en el día de ayer, en el día de hoy ha comenzado a ocurrir. ¿Cómo ha comenzado a ocurrir esto? Bueno, pues les tengo algunos testimonios. También quiero decirles, en el día de ayer comenzaron a llegar bastantes venezolanos, de, y esto lo han comentado los inmigrantes venezolanos, las familias venezolanas, amablemente, y gracias a todos los que nos siguen desde Venezuela, desde Cuba, desde Nicaragua, desde Haití, nos han estado contando ayer que llegaron muchos venezolanos, también han estado llegando haitianos, y en el día de hoy efectivamente se ha puesto en vigor lo que dijo el Departamento de Seguridad Nacional y han comenzado a llegar cubanos desde la isla, específicamente cubanos que tenían pasaje con American Airlines desde muy temprano en la mañana, me han estado escribiendo en Cuba, desde Cuba, contándome que ya estaban llegando. Quiero, por cierto, agradecerles a todos, a todos, a todos ustedes, que Martín Noticias es el día de hoy la página de noticias más buscada en Cuba. De verdad, estamos sumamente agradecidos, congratulados por esto, a todos los que hacemos Martín Noticias, pues estamos muy, pero muy contentos y le agradecemos a ustedes la preferencia. Sinceramente, nos sentimos honrados con las visitas. ¿Cómo entrar a Martín Noticias? Yo sé que el régimen cubano lo bloquea en la isla, pero si usted nos busca en Facebook, va a poder buscar ahí toda la información que nosotros se las compartimos con un link que está libre de censura y que el régimen cubano no puede cortar. Entonces, si usted busca en nuestra página en Facebook, y también en la mía propia, en la de Mario Pentón, pues va a poder encontrar las noticias de Martín sin censura. Y también quería recordar lo que nos dijo el Departamento de Seguridad Nacional el día de ayer. El Departamento de Seguridad Nacional evalúa continuamente los procesos de inmigración, está evaluando más a fondo los procesos del parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Como parte de estos esfuerzos, se han notificado algunos beneficiarios que el estatus de su autorización anticipada de viaje está denegado. Quiere decir, le están denegando a un grupo de personas sus autorizos de viaje que ya estaban aprobados. Las personas deben tener un permiso de viaje válido para viajar a los Estados Unidos bajo estos procesos. El DHS está trabajando para reanudar el procesamiento de solicitudes con salvaguardas adicionales lo antes posibles. Y también nos dijeron de que estaban conscientes de lo que había sucedido, de que les estaban impidiendo abordar los aviones, pero que eso iba a cambiar. Efectivamente, eso ha cambiado el día de hoy. Hay varias familias que ya nos han contado esto, pero hay otras familias que han quedado varadas en Cuba. Yo quiero que ustedes escuchen algunos de los testimonios. Este es de hace apenas unos minutos, allí en La Habana. Hola, Mario. Por aquí, desde el aeropuerto José Martí de la Terminal 3. Nos dicen que el parón está parado definitivamente, que no pueden dejarnos viajar. En la Terminal 2 están viajando. Lo dijeron en altavoz que podían viajar. Aquí en esta no. En esta dicen que no. Que mientras ellos no tengan esa orientación, ellos no entienden ni de noticias, ni de abogados, ni de periodistas, ni de nada que se diga por allá. Que ellos tienen la orientación de ellos de que el parón está completamente parado y nadie puede viajar. Estamos aquí un grupo de personas, un grupo de personas en la misma situación. Sin saber qué podemos hacer y no quieren entender. Yo les enseñé noticias, todo lo que yo tenía en mi teléfono. Dicen que nada de eso es interesante. Que ellos no tienen esa orientación. Por favor, gracias por la ayuda. Que ellos necesitan una nota oficial. Una nota oficial de migración allá que mande para autorización de que nos dejen viajar. No tenemos ningún problema con el autorizo de viaje. Está ok. El autorizo está perfecto. No hay ningún problema. Simple y anamente que ellos están esperando una autorización. Que ellos no la tienen oficial todavía. Gracias. Bueno, aquí dice Rondón, tenía mi permiso y me lo cancelaron. Lamentablemente, Rondón es parte de lo que están haciendo. Están cancelando una serie de permisos de viaje que ya estaban aprobados. Los están cancelando. Ahí les puse el statement, la declaración oficial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Pero esto que ustedes vieron, este testimonio de esta cubana, de estos cubanos que están allí, están esperando por la aerolínea Delta. La aerolínea Delta no sabe, al parecer, que el gobierno de los Estados Unidos ya dijo de que pueden ingresar a este país aquellas personas que tienen el permiso de viaje aprobado. Por lo tanto, la hija de esta señora también nos envió un mensaje desde aquí, desde los Estados Unidos, hablando justamente de esta desconexión que hay. Hola, buenos días, Mario. Sí, mi mamá está en el aeropuerto, tiene un vuelo a las 11.55, no la están dejando viajar y le están diciendo que tienen que llamar a la aerolínea, a su patrocinador y a CBP. A unos le dicen una cosa, a otros le dicen otra, totalmente diferente. Entonces, no sé si son las aerolíneas, no sé si hay una falta de comunicación, no sé lo que está sucediendo. Pero mi mamá tiene todo en regla, yo acabo de verificar cuenta de USCIS, todos los e-mails y todo está perfecto, se autorizó de viaje, está bien también. No sé lo que sucede. Como bien dice ella, lo que está sucediendo es una falta de comunicación. Si no hay una guía clara, a pesar de lo que nos dijo el Departamento de Seguridad Nacional, no hay una guía clara, no le han dicho a todas las aerolíneas exactamente lo que tienen que hacer. Ya American Airlines ya consultó con el gobierno y ya está dejando abordar a los pasajeros con parol humanitario con el permiso de viaje del parol humanitario. Sin embargo, aerolíneas como Delta aún no lo han hecho. Vamos a seguir pendientes de este tema. Para nosotros es sumamente importante. Voy a contestar algunas de las preguntas de la audiencia ahora, pero quiero que vean otro testimonio desde Cuba, también nos los envían, de lo que ha sucedido. Buenos días. Mario, mire, yo soy de Aimee. Mi parol está aprobado desde el día 18 de julio. En el día jueves de la semana pasada a mí me llegó mi permiso de vuelo. Ayer domingo, yo me presenté en el aeropuerto, tenía mi pasaje, mi vuelo salía a las 8 y 20 de la mañana, a las 5 y 20 cuando se fue a hacer el check-in. Me habían dicho ya que los paroles estaban tendo problemas. Yo dije, ok, no hay problema, de todas maneras me quedo para saber. Me apartan porque dicen que de todas maneras los niños no iban a chequear ayer. Los niños no los iban a dejar montar en ese avión por parol. Y que así yo hubiera estado aprobada de viajar el día de ayer, no me iban a dejar montar a la niña en ese vuelo. No me dieron explicaciones ninguna. Luego me revisaron mis datos y me dijeron que yo tampoco podía viajar. Y tampoco me dieron explicaciones ninguna del por qué. Tengo una duda que no sé qué es lo que va a pasar. Porque si a mí me dicen ayer que los niños sí definitivamente no iban a viajar, que dijeron que la información que tenían ellos dado es que los niños sí verdaderamente le habían cancelado su permiso de viaje. Y eso me tiene muy preocupada porque ahora ya van a dejar salir a todos los paroles. Pero si eso incluye a los menores también, porque ayer la información que me dieron fue que los menores no iban a viajar. Ok, es importante que entendamos esto. El permiso de viaje es un documento que le entrega a usted del gobierno de los Estados Unidos. Si el gobierno de los Estados Unidos le revoca ese documento, usted no puede viajar. Es decir, por ejemplo, esta madre con su hija, según lo que yo entiendo de su testimonio, cuando ella llegó al aeropuerto, le dieron, le dijeron, le revisaron el documento y le dijeron que la niña estaba, le habían revocado el permiso de viaje. Si eso es lo que pasó, lamentablemente no podrá viajar esa niña. ¿Por qué? Porque tiene revocado el permiso de viaje. Cuando usted le revocan el permiso de viaje, sencillamente no puede viajar. Y como bien nos han explicado muchas veces los abogados de inmigración que yo he traído a este espacio, cuando usted le revocan el permiso de viaje, eso no tiene manera de apelación, no tiene manera de apelarlo. Entonces, sencillamente usted pierde esa oportunidad de viajar a los Estados Unidos. Es muy importante que todos los beneficiarios del parol humanitario que ya tenían su permiso de viaje aprobado, revisen en su cuenta de USCIS si todavía lo tienen aprobado. ¿Por qué? Porque como les comenté, como les puse aquí lo que me dijo el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ellos están revocando una serie de permisos de viaje. Esos permisos de viaje que ellos están revocando, ya no pueden viajar. Las personas no pueden viajar con esos permisos porque están revocados. Y lamentablemente no pueden tampoco, ¿cómo se llama? No pueden tampoco apelarlo. Veo que por aquí, a ver, déjame bloquear aquí algunos de los comentarios que son spam y es importante que no haya spam. Bueno, ok, a ver, Mario, a la niña no le revisaron su permiso. Bueno, importante que entren ustedes, usted, daime, que entre y que revise si tiene revocado o no tiene revocado el permiso. Si no tiene revocado el permiso, le van a permitir viajar si está todo en orden junto a usted, que es la mamá. Tengo un amigo que su hermana aquí en Estados Unidos llamó a inmigración y le dijeron que estaba en una lista de denegados. Pues lamentablemente no podrá viajar. Ok, a ver, seguimos por aquí. Gracias, Mario, porque siempre estás ahí con las últimas noticias. No, gracias a ustedes por confiar en Martín Noticias, por confiar en el trabajo que hacemos. Y saben que estamos aquí para servirlos, para orientarlos y para estar todo el tiempo dándoles la última noticia al pueblo cubano que lo necesita de verdad. Ok, ¿qué se sabe? Si hay algún viaje registrado desde toda esta situación, desde Nicaragua, Erling, Nicaragua, exactamente igual que Cuba, Venezuela y Haití. Si tienes el permiso de viaje aprobado, te deben dejar montar en el avión. No debe haber problemas con que viajes a los Estados Unidos. Es lo que ha dicho el Departamento de Seguridad Nacional. Ok, otra cosa. Estas preguntas me las están repitiendo aquí en el chat y lo explico. Aquellas personas que preguntan sobre si siguen aprobando personas con el paro humanitario. Sí, siguen aprobando personas con el paro humanitario. Pero lo que está suspendido es el permiso de viaje. No están entregando nuevos permisos de viaje temporalmente. Es decir, te pueden aprobar, pero no te van a enviar el permiso de viaje. Entonces eso es importante que lo mantengan en mente. Por lo demás, nos vamos a mantener bien atentos a esta situación. Yo repito, la buena y nueva noticia es que están llegando, la buena noticia, es que están llegando los primeros cubanos ya con permiso de viaje aprobado. También venezolanos, también haitianos han estado llegando. No tengo reporte de ningún nicaragüense. Si hay algún nicaragüense que me esté viendo, le agradecería que me escriba, por favor, y que me deje saber. Pero sí, tengo confirmados venezolanos, cubanos y haitianos que han estado llegando a Miami ya con su permiso de viaje aprobado, tal y como le contamos ayer aquí en exclusiva en Martín Noticias. A todos los que están en sintonía, no se olvide, por favor, suscribirse. Suscribirse, es muy importante. A usted no le va a tomar mucho tiempo, pero para nosotros es muy, muy, muy importante. Suscríbase a todas nuestras redes sociales, manténgase al día con nosotros. Nos da muchísimo placer ser uno de los medios más buscados en Cuba o el medio más buscado en Cuba. Definitivamente es un reconocimiento al trabajo que todo este equipo hacemos para ustedes. Que tengan un excelente día y más tarde vamos a seguir hablando de inmigración, así que manténgase al tanto. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.